Pasadas las fiestas navideñas, el resultado en Tecate fue un saldo blanco, así lo informó el director de la Policía Municipal, Juan Lam Canto. Sin embargo, indicó que hubo un deceso registrado en el fraccionamiento Emiliano Zapata, producto de un suicidio. 8 años aproximadamente. De ahí en fuera estuvo muy tranquilo, por ahí tuvimos 4 o 5 puestas a disposición, una por robo a comercio con detenido. Afortunadamente, te vuelvo a repetir, el día de ayer también estuvo muy tranquilo, la gente se la pasó en casita, nos ayudó el clima, los retenes estuvieron muy tranquilos. El 25 fue nada más una puesta a disposición por conducir en esta ebriedad, pero esto fue el día de ayer, el día de ayer. Agregó que los filtros o retenes instalados en diversos puntos de la ciudad lucieron en relativa calma. Lam Canto atribuyó esto a las condiciones climáticas que obligaron a las personas a quedarse en sus hogares, y por otro lado, que tradicionalmente Navidad se celebra en casa. Fíjate que no estuvieron muy tranquilos los filtros, estuvo muy solo los filtros, el clima nos ayuda por ese lado. Además de que la experiencia nos dice que el día 24, el día 24, la gente no sale. La gente no sale, la gente se la pasa en casa. Donde tenemos más movimiento es el día 31 de diciembre. A pesar de que no se registraron accidentes, el director de la Policía Municipal reconoció que sí se generaron dos robos de vehículo la noche del 24 de diciembre. Sin embargo, calificó el resultado como favorable, ya que no hubo lesiones de ciudadanos ni víctimas fatales. Respecto a la alza en algunos delitos durante el mes de noviembre, Lam Canto refirió que, debido a la implementación del nuevo sistema de justicia penal, oficiales municipales tuvieron que recurrir a cursos y capacitaciones, alejándolos temporalmente de la vigilancia en las calles. La incidencia a la alta, y se lo había comentado, lo había comentado yo en la radio, tuvimos que cerrar con intensas capacitaciones para el personal ahora que inició el nuevo sistema de justicia penal. Eso nos mermó el estado de fuerza en la calle porque estuvimos mandando gente a la academia, estuvimos mandando gente a la academia regional de Puebla, estuvimos mandando capacitar gente para que diera inicio el 11 de noviembre el nuevo sistema. Entonces, por ende, teníamos menos personal en la calle. Entonces, eso es lo que nos perjudicó este mes de noviembre y además de que fue el cambio del nuevo sistema de justicia penal. Debemos de recordar que a partir del día 11 de noviembre, cambia el nuevo sistema. Para California Medios, Andrés Alcido y Roberto Estrada.